Mientras estamos aquí esta noche, sabemos que hay estadounidenses valientes que se despiertan en los desiertos de Irak y en las montañas de Afganistán para jugarse la vida por nosotros. Hay madres y padres que se quedarán desvelados en la cama después de que los niños se hayan dormido y se preguntarán cómo pagarán la hipoteca o las facturas médicas o cómo ahorrarán lo suficiente para la educación universitaria de sus hijos. Sin embargo, hay una nueva energía por aprovechar, nuevos puestos de trabajo por crear, nuevas escuelas por construir y amenazas por contestar, alianzas por reparar, el camino por delante será largo, la subida será empinada, puede que no lleguemos en un año ni en un mandato, sin embargo, los Estados Unidos nunca han estado tan esperanzados como estoy esta noche de que llegaremos. Os prometo que nosotros, como pueblo, llegaremos. Así se expresaba Barack Obama durante el multitudinario acto de celebración de su victoria electoral de 2008. Ocho años después, hacemos balance de su administración. Bienvenidos a Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hacemos balance de los ocho años de la administración Obama, para ello contamos con cinco invitados. A mi izquierda, Raúl Sánchez Cedillo, de la Fundación de los Comunes, muchísimas gracias por estar aquí. Nos acompaña también Jorge Bestringe, bienvenido una vez más. Gracias. Marga Ferré, de la Dirección de Izquierda Unida, bienvenida. Gracias. Iván Redondo, vuelve al plato de Fort Apache, muchas gracias por acompañarnos. Un honor. Y se estrena en el programa Jorge Tamames, de la Secretaría Internacional de Podemos, bienvenido. Muchas gracias. Enseguida empezamos a disparar, pero antes en el punto de mira. El cierre de Guantánamo fue una de las promesas más claras que ofreció Obama en el año 2008 y también una de las más difíciles de cumplir. De los 780 presos que han pasado por la base en la isla de Cuba, cuando llegó a la Casa Blanca quedaban 242 y hoy hay 61. En política doméstica, la reforma de la ley de inmigración fue bloqueada por la Corte Suprema y el Medicaid supone la reforma de mayor impacto aprobada por la administración Obama. La política exterior ha estado marcada por el reestablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba, el acuerdo nuclear con Irán y la presión económica y militar sobre Rusia. Los dos mandatos de Obama terminarán también sin que haya acabado definitivamente con las guerras de Irak y de Afganistán. Esta noche, en Fort Apache, hacemos un balance de la era de gobierno de Barack Obama a dos meses de su salida de la Casa Blanca. Empezamos como siempre en Fort Apache con la regla del minuto, misma pregunta para los cinco invitados hoy. Empiezo contigo Raúl. Balance, en un minuto, en la administración Obama. Pues bueno, diría que ni audacia ni esperanza, que eran los lemas de la campaña política y presidencial de Obama. Sin duda no ha sido el peor presidente de la historia contemporánea, no ha sido un presidente particularmente terrible, pero sin duda ha defraudado las esperanzas que estaban puestas. Podremos discutir hasta qué punto eran realistas, hasta qué punto el sistema político estadounidense permite reformas sustanciales de la composición social, política, institucional de un país como Estados Unidos. Pero el caso es que cuando se defragan las esperanzas eso tiene graves consecuencias para la sociedad civil, para la creencia en la reforma, para la esperanza mundial que había suscitado. Y yo creo que lo que está sucediendo a nivel interno en Estados Unidos, no solo en la campaña presidencial, sino a nivel de fenómenos como por ejemplo la epidemia de heroína en Ohio, o lo que denuncia Black Lives Matter y otro tipo de procesos, indican que es una ocasión perdida y que las consecuencias están siendo palpables. Gracias Raúl. Jorge. Bueno, yo creo que está librando a los Estados Unidos de la que nos han dejado en Afganistán, en Irak, en Siria, también en Libia. Y bueno, desde ese punto de vista le puede venir bien a los norteamericanos, más teniendo en cuenta además que está reorientando la política exterior hacia el Pacífico, con lo cual cabe la posibilidad de que si esto sigue, en el futuro los norteamericanos dejen en paz. Los europeos tenemos una visión de los presidentes norteamericanos diferente de los norteamericanos. Cuidado. El ejemplo paradigmático era Kennedy. Kennedy era un señor mucho más popular en Europa que lo que lo era en Estados Unidos. Y Obama, de alguna forma, pues ha tenido la misma ventaja desde el principio. Para la gente que era negro, para decir cambio tal y cual, demócrata, etc. Realmente Obama era la casta, ¿eh? Obama y Clinton tanto monta, monta tanto. Gracias Jorge. Marga. Yo creo que tiene un legado muy vacío, no sé si estoy de acuerdo con Raúl, el legado en el sentido como los americanos hablan de sus presidentes, ¿no? Y que además es el rey de la decepción, en el sentido de que cuando él empezó, no solamente se generó una enorme ilusión en Estados Unidos, es que se le regaló un premio Nobel. Quiero decir, ibas por países africanos y tenían el pop art de Obama en todas partes. Era más un elemento simbólico que supo manejar muy bien en campaña, en el que te das cuenta, a los cuatro años ya nos dimos cuenta, y a los ocho más, que funcionó más como un miembro del star system, que como alguien que realmente podía cambiar alguna estructura, incluso en su propio partido. Entonces yo creo que es un legado muy vacío, es verdad que no es especialmente dañino, comparado con los Bush o con gente que realmente entiende y en punto de vista absolutamente dañina, pero sí que es verdad que es un legado vacío, a mí quizá lo que más me festezca es que todo ese entusiasmo acaba en ese caso en un vacío que puede acabar en otro tipo de política en Estados Unidos, que es de lo que yo creo que vamos a hablar hoy. Gracias Marga. Iván. A mí me gusta cuando se ha comparado a John Fischer, a Kennedy y a Obama, me parece que es una comparación, luego ya lo explicaremos en profundidad, bastante acertada. Eso es punto uno. Dos, porque al igual que Kennedy no es un gran operador político, ha sido más una presidencia en torno a un mensaje, con mucho continuismo, pero no una gran administración. Yo creo que cumplió los sueños de su padre, su padre viaja a Kenia para tener una oportunidad en Estados Unidos, y fíjate la oportunidad que tiene Obama, que se la trabaja y se la curra, pero no cumple el sueño de Luther King, que también hay que explicarlo. Él es, hay que recordar el perfil, es extraordinario su presidencia por esto, medio hawaiano, medio indonesio, ha sido negro para muchos, ha sido blanco también. Y su presidencia empieza como simbolismo con ese caucus que gana en Iowa, donde nadie confía en él. Iowa, son votantes blancos fundamentalmente, y empiezan a decir, los votantes afroamericanos, parece que podemos ganar. Ahí es donde empieza Obama. Gracias, Iván. Jorge. Bueno, Obama, en un minuto, una frase y una palabra, yo creo que es una presidencia hipocrática, en el sentido de evitar grandes daños. Yo creo que los logros de Obama hay que interpretarlos un poco en clave negativa, empezando por el hecho de que no es Bush, y a partir de ella, pues bueno, una política exterior que deja que desear, pero que no es tan terrible como la de Bush, una respuesta a la crisis de 2008, que en muchos sentidos es una oportunidad perdida, pero que no es tan terrible como la Europa de la austeridad. Y la frase que capta esto perfectamente es una que él dice mucho a sus asesores en política exterior, que es, don't do stupid shit, que viene a ser, no hagáis estupideces. Bueno, han sido ocho años en los que no ha habido grandes estupideces, enormes fallos, sin que por eso Obama tenga grandes logros que exhibir ocho años después. Luego podemos discutir si eso genera desencanto y qué panorama nos deja eso. Antes en el Off the Record comentábamos una cosa, Raúl y yo, a propósito de una visita que hizo Wallerstein, que es uno de los teóricos marxistas vivos más relevantes que dio una conferencia en la Facultad de Políticas, a propósito de Obama, con un, digamos, escepticismo optimista por parte de Wallerstein, que básicamente en la conferencia elogiaba la capacidad intelectual de Obama, y que decía que para ser un presidente de los Estados Unidos era difícil encontrar una opción más progresista y que probablemente, pues su administración se iba a fundamentar en el contraste entre lo que él quiere hacer o quería hacer y lo que podía hacer. ¿Qué os parece, digamos, ese planteamiento? Es decir, Obama hubiera querido hacer más cosas de las que finalmente se ha hecho. Por supuesto, ¿la administración Obama ha sido un ejemplo de que los check and balance en la cultura política norteamericana limitan la acción de cualquier presidente independientemente de su voluntad? Muy brevemente, ¿no? Esta idea del presidente intelectual la manejaba muy bien Gore Vidal, del que yo soy fan, y que creo que hay que leer a Gore Vidal para entender Estados Unidos, y sobre todo sus presidentes, hablando de presidentes, ¿no? Su gran Lincoln, la edad dorada, ¿no? Sobre la presidencia de Roosevelt. Él hablaba de Obama, a quien al principio vota entusiásticamente y el que se desencanta muy rápidamente. De hecho, Gore Vidal llega a decir que ni siquiera va a ser reelegido, ¿no? Y dice, ¿por qué? Porque pretende ser un presidente intelectual que no entiende que el Partido Republicano no es un partido. Es una mentalidad. Bueno, él va más allá, dice que son como las jubilas tures hilerianas. Es decir, es una mentalidad. Entonces, le odiaban per se. Ese buenismo asociado a la intelectualidad, de intentar, muy del mito del presidente del Partido Demócrata, el inteligente, el culto, bueno, en la serie de la Casa Blanca, llega a ser el primer Nobel de Economía, el ideal de presidente americano, ¿no? Él lo representa como una pantomima, porque los partidos no funcionan así, pero Raúl ha apuntado dos cosas en ese sentido, ¿no? Es decir, tú puedes pretender pactar, como él decía, se voy a ser el presidente de las dos partes, ¿no? Pactar con el Partido Republicano y Gore Vidal lo que le atachaca es decir, hay que ser muy estúpido para no darse cuenta. O sea, el Partido Republicano es como el PP con la izquierda aquí, claro. Exactamente, que decía, es un año natural, ¿no? O sea, no negociable. El hombre tiene su dimensión histórica. Se acaba a Roosevelt. Roosevelt fue no solo un gran político, lo digo en términos técnicos, sino un gran operador político. Obama no es un operador político. Lo ha demostrado en ocho años. Esa es la gran diferencia. Ronald Reagan, con todas sus limitaciones, fue un gran operador político. Esa es la clave para poder entender por qué le comparamos a Kennedy. Porque tampoco lo era. ¿Quién era un gran operador político? Lyndon Johnson, que salvó, curiosamente, esa administración después. Hay un punto en el que Johnson, y lo pongo porque es una metáfora que ya hablaremos de Florida, porque quien dice que Obama ha entregado Florida, como Johnson en su momento entregó el sur en el año 64, cuando firma la ley de derechos civiles. Un gran operador político que cuando la firma dice a su ayudante que hemos entregado el sur y no lo volveremos a ganar nunca. Lo mismo que pasa con Obama en relación a Cuba y Florida. Insisto, Obama lo hace como pato cojo, pero no lo hizo al principio de su presidencia. Es decir, no hay operación política en torno a Obama. Y es lo que, por donde ibas, el Partido Conservador, en este caso el Partido Republicano, los dos son derechas, yo lo explico muchas veces en el programa, Partido Democrático y Partido Republicano son derechas los dos, pero por terminar, es un movimiento conservador, pero no hay un movimiento dentro del Partido Demócrata. Índice Gallup, en estos ocho años, en un 70% siempre ha suspendido a Obama, para que todo el mundo lo tenga presente. Y te suspenden no solo porque te suspenden los del Partido Republicano, te suspenden los tuyos también. Si no, no se entendería Bernie Sanders. ¿Y tú, por donde suena Nixon? Nixon fue un operador político, pero Nixon, hay que reconocerlo, las cosas como son. No era un comunicador. No solo es que fuera un operador político. Vamos a recordarle a la audiencia, fijaros que Nixon, Nixon, después de que en el 64 firma Lyndon Johnson la ley de derechos civiles, arrasa en prácticamente todos los estados. Otra cosa es que Nixon se pasa de operador, ¿no te parece? Sí. Astilla que es. Operó demasiado. Pero es un ejemplo claro de lo que se convertiría el Partido Republicano después. No, yo creo que teniendo en cuenta el carácter, no sé, termina de insistir lo suficiente, de sociedad esclavista, posesclavista de Estados Unidos, parte de sociedad, por supuesto, de inmigración, pero de inmigración blanca, porque no se considera a los africanos como inmigrantes, sino una especie de... Y no pensemos en los nativos americanos. La cuestión de Obama, obviamente, que un afroamericano fuera presidente tenía que ser compensado con una extrema moderación en todo. Sí. Y justamente esa es la clave, moderación en todo. Es verdad. Bueno, salvo, y ahí están los datos que se encarga de vehicular la campaña de Trump, ha expulsado más inmigrantes que Bush. Ha matado a Mansalva contra las denuncias de Naciones Unidas con los drones. Ha hecho una operación como la del asesinato de Bin Laden, esto que legalmente es un asesinato, ¿no? Derecho internacional no puede contemplar eso, que es, pues, claramente una función imperial cuando la presidencia de Bush se encargó de destruir la gobernanza imperial. Es una acción imperialista. Es decir, Obama, por así decirlo, ha sido una especie de caballo de Troya de la continuidad de un establishment absolutamente agotado. Se habla de que el Partido Demócrata no es un movimiento. Bueno, veremos en qué se ha convertido el Partido Republicano, porque es absolutamente ciencia ficción lo que está sucediendo. No hay un candidato, quiero decir, Goldwater, no sé, los más frikis, pues eran señores de derecha, eran como Fraga, ¿no? Lo conoces bien. Barry Goldwater, sí. Eran señores de derecha que se comían el mundo. Trump no es eso, es un fenómeno que mezcla elementos de berlusconismo con elementos de un protofascismo estadounidense y lo lleva al corazón del sistema político dando verosimilitud, aceptabilidad a cosas como enunciados de que... De que la Asociación Nacional del Rifle podría cargarse a Hillary Clinton para evitar que meta jueces del Supremo o decir que la señora que salió de casa de su hija el otro día tras la ceremonia por el 11 de septiembre no era Hillary Clinton, era un doble. Y Trump es la pantalla que da aceptabilidad a todo el friquismo fascista o protofascista que viene de la descomposición de la coalición tradicional del Partido Republicano. El único que respalda a Trump es uno que se llama Newt Greenwich y algunos otros... Bueno, que es un histórico. Un presentable importante. Bueno, absolutamente lo que quiero decir es que personajes de poquísima estima probablemente de gran parte de los que estamos aquí, como Karl Rove, que era el asesor, están flipando, dicen, bueno, este señor se tiene que ir, ¿qué está pasando ahí? Un detalle muy importante que es el tema de creerse de verdad el discurso conservador, en este caso el Partido Republicano. Solo un dato como balance en una frase. ¿Quién puede suceder a Obama? ¿Trump o Hillary? Ese es un balance también. Digo, porque Obama sucede a George Bush hijo. Y es importante reflexionar sobre eso también, porque es una autocrítica que tiene que hacerse. Probablemente de ganar Trump. Yo creo que de cara a lo que... Esa brecha entre lo que él quería hacer y lo que ha podido hacer. Bueno, ahí la fecha clave es 2010, al principio, cuando muere Ted Kennedy y Scott Brown se hace con ese asiento del Senado de Massachusetts, y ahí ya los republicanos pueden hacer el famoso filibuster este, y bueno, detener la acción legislativa, luego se hacen con las dos cámaras, y ahí el típico conflicto ejecutivo-legislativo. En ese año, ¿qué hace? Bueno, unas políticas bastante moderadas y decepcionantes, teniendo en cuenta su mandato, pero también, como dice Raúl, es que hay que tener en cuenta el componente, que es que es el primer presidente negro de Estados Unidos, y eso aquí es difícil de entender, pero el simbolismo que eso acarrea. Pero también hay que tener cuidado, porque él en su propia campaña, durante mucho tiempo él es un test de Rorschach, en el que cada cual proyecta lo que quiere ver. Y unos quieren ver a un reformista súper atrevido y demás, pero él ya manda muchas señales, y su discurso también en sus libros y en su trayectoria, es esta idea de yo puedo entenderme con los republicanos, y también muy basado en un diagnóstico bastante simple de mi personalidad. Yo soy una persona con una trayectoria tan especial, medio hawaiano, padre de Kenia, etc., que realmente voy a subsanar. Sí, 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 claro, eso es muy ingenuo, y cuando llega pues se da de brujo con la realidad. Una cosa que ha dicho Raúl, de que tenía que ser moderado, claro, es que es el mismo caso, por ejemplo, que Kennedy, que tenía que hacer perdonar su catolicismo. Porque hay irlandés, eso es. Y Truman su mediocridad de camisero, y en el fondo Obama, que era negro. Obama, en toda su trayectoria, para que lo tengáis presente, él no lo oculta en sus libros, de hecho, la odia hacia la esperanza, ya que lo está sacando, creo que es para, ya un poco avanzado el libro, hay un momento donde él recuerda cuando pisa por primera vez el Capitolio, y está hablando con algunos de los tótems, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano, y él, lo digo porque es un presidente de elementos comunes, moderado, de gran consenso, washingtoniano, aunque él no lo quisiera contar así, pero antes lo planteáis como establishment. Pero él explica, y se pregunta en ese libro, cómo consigue unirse ese bipartidismo, que en Estados Unidos tiene otra concepción que en España. Pero ese bipartidismo, cómo se une el Partido Republicano, y lo explica él, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, hizo que se unieran, y él es un admirador de esa forma de hacer política, en base a los elementos comunes. Otra cosa es, que lo que tenía enfrente Obama, si hubiese tenido un sentido de Estado, que eso sí lo ha tenido, pero el sentido histórico, es que tenía que construir una plataforma al mismo nivel que el Partido Republicano, en el Partido Demócrata, que no ha hecho. Ni tampoco hizo la presidencia. Clinton, que es la presidencia de la triangulación. Y ese es el debe, ese es el debe. Por eso el Partido Demócrata está en inferioridad, aunque yo creo que puede ganar Hillary, y lo lógico, al menos en base al censo de 2010, que ya lo he explicado alguna vez aquí en el programa, creo que Hillary al final ganará. Pero Trump está ahí, porque realmente es una maquinaria que frente a la del Partido Republicano, es menor. Y porque Trump es un candidato especial, y no sabemos qué puede pasar nunca con Trump. Y a mí que me recuerda a Zapatero. Hablando de Hillary, solo una anécdota, vi el otro día en programa, lamento hablar de otro programa, era el de Buenafuente, estaba Vigo Mortensen, hablando del voto en Estados Unidos, sabéis que él tiene doble nacionalidad, y él decía, cuando le decían que aquí se ve muy bien a Hillary, porque Trump es un monstruo, pero él decía que Hillary era la Rita Barberá de Estados Unidos. Dijo, es una señora que tiene problemas con la verdad. Como diciendo, yo no tengo ni claro que voy a votar, ratificando un poco lo que tú decías. Y que manifiesta el desastre de que una administración, por muy neutra que sea, inocente nunca es, y desde luego ni siquiera neutra. Es decir, la no acción, o es por incapacidad, o bien por estupidez, por inutilidad, o porque te dejas manejar, o porque eres parte del Star System, porque por favor, mirad eso, que hombre más guapo, más elegante, más... O sea, el elemento simbólico que ha manejado Obama, su mujer, una cosa espectacular, es la realeza del mundo que todo el mundo quisiera tener. O sea, es manejar un elemento simbólico que yo creo que rompe, y se rompe de la manera más trágica posible con el movimiento negro, Black Lives Matter. Es decir, cuando un presidente negro que se suponía que era el triunfo del movimiento negro en Estados Unidos, que consigue una cosa muy importante, se ve como en la realidad, eso no tiene ninguna operacidad, y todo lo contrario, el momento en la que más violencia contra la población negra es bajo una presidencia. Esa es la moto que vende Obama para justamente reconstruir de manera muy frágil la New Deal Coalition, que es la que históricamente ha llevado a los afroamericanos a registrarse, eventualmente, gracias a los sindicatos a los que los trabajadores blancos, más o menos middle class, pero precarizados, sigan votando y manteniendo la fidelidad. Justamente, eso se ha destruido, el hecho de que Trump avance en los estados blancos, hay que ver Virginia, eso Iván, tú lo sabrás mejor, y eso es cómo está evolucionando, pero la perspectiva era de un gran avance de Trump, pero el problema es que el balance que hacen los afroamericanos o que pueden hacer de Obama es completamente desastroso, es una... el primer presidente afroamericano debería haberse jugado, porque eso forma parte de un elemento que, por así decirlo, lastra sistemáticamente el proyecto americano y la constitución afroamericana, que es una constitución esclavista. Pero tú lo has dicho, es que es negro. Sí, justamente, pero lo que... Obama tenía dos desafíos fundamentales, justamente la emancipación de los afroamericanos, que desde todos los datos indican que es una sociedad que para ese tanto por ciento la población es una sociedad peor que muchas africanas, porque muchas ciudadanías africanas no tienen un millón y medio de personas en la cárcel, es decir, es una tasa de que tú eres negro y vas a ir a la cárcel con la nariz. Él, que es el ejemplo de lo contrario, que es el ejemplo de uno que se ha portado bien, que ha fumado unos canutos, porque tenía este grupito que fumaban porros y él sí se lo tragaba, no como Clinton, que decía que no. Y ha llegado a presidente, él sigue con esa narrativa, que es de lo más hipócrita, cínica, y no dice, mira, yo soy una excepción. La regla es que o hay un cambio y eso implica que el Partido Demócrata se convierta en un partido-movimiento que reorganice y que aproveche, por ejemplo, cosas como Black Lives Matter, que eso ha sido un poco... Barry Sanders, claro. Exacto, pero sí que Sander es un viejo izquierdista blanco que tiene, ¿cuánto? 74, 80 y tanto. Y al final la ballena parió un ratón porque está pidiendo el voto para Clinton. ¿Qué va a hacer? Es lo que tiene que hacer en las circunstancias en las que están. El papel de Sanders va a ser muy importante para esta campaña, pero yendo a Obama, hay tres Obamas, está Barry, está Barack y está el presidente Obama. Y lo digo importante, durante mucho tiempo fue Barry, que era esa persona que vive en Hawái, que luego es un... porque es el primer matrimonio que tiene su madre con su padre, su padre se vuelve a Kenia, él se va a Indonesia con el segundo matrimonio de su madre. O sea, quiero decir, vive una vida en la que, aunque se llame Barack, no usa ese nombre, lo usa en el momento en el que empieza a relacionarse en la universidad, en su primera etapa universitaria con el movimiento más afroamericano, que es donde él se reconcilia. Pero, está desapuntando algo que es importante para Obama y para que todo el mundo lo entienda, porque decimos que es un moderado y de gran consenso, porque siempre se le ha acusado, siempre, que no era lo suficientemente negro, siempre. Es un clásico en su trayectoria y él, insisto, ha sido Barry, ha sido Barack y ha sido el presidente Obama, siempre ha respondido de la misma manera, no ha querido ser ese tipo de candidato. Por eso muchas veces hemos comentado que Trump, la manera que tenía de ganar era yendo también a captar el voto afroamericano y por eso se aliaba con Ben Carson, como lo hemos podido ver, porque era la opción que tenía, teniendo un voto latino tan bajo, incluso más bajo que el de Mitt Romney, de hace cuatro años, la opción que tenía Trump. Pero eso es una constante en Barack Obama y luego un dato, para que la gente lo tenga presente, el que ha visto la serie por ejemplo Breaking Bad, Nuevo México, Nuevo México debería votar Demócrata bien, en este momento está empatado. Eso también es otro balance que tiene que hacer Obama. Ohio está en empate, Pensilvania está en empate porque Hillary tiene techo y Trump también, pero no es una campaña que se vaya a dilucidar entre 47 o 43, sino está en 43, 44 y siguen en el TAI cada vez que se avanza hacia la elección. Eso es importante recordarlo, pero es que Nuevo México, Nuevo México increíble, con toda la población latina que tiene, es para hacérselo mirar y esa es una parte del discurso de Obama en la parte de democratizar la economía, pues que no se ha trabajado en su administración, se habla más de macroeconomía en su administración, sobre todo el último año, que de la economía más de interior, que habla Trump. Aquí hay un problema que yo creo que esto que señalas tú tiene que ver con varias cosas, una es el carácter del propio Obama y de su administración. Es decir, Obama, como has dicho tú antes, es un tío que no es un buen operador, es una persona introvertida que el fin de semana le gusta hacer con su familia y leer un libro. Eso que la encontraste con Bill Clinton es enorme, el otro es un fenómeno de masas, se está todo el día con los congresistas, va, viene, Obama en el propio congreso, muchos de los demócratas tienen manía porque el tío no responde. A eso se une con que el perfil de la administración también es muy tecnocrático, es decir, tienen gente que son buenos administradores y tal, pero tienen un problema muchas veces lo han tenido de mensaje, es decir, que se pasaron la primera legislatura diciendo, bueno, que ya no es una gran depresión, es una gran recesión, es muy importante. Bueno, claro, en términos económicos es importante, pero tú explícale eso a una persona que perdió su trabajo que es una recesión. Realmente es el presidente, está bien visto. Ahí había una cosa de no saber transmitir. Aquí hay dos frases que me han marcado en este programa. Uno, la administración nunca puede ser neutral. Claro. Claro. Y otra, claro, no es lo suficientemente negro para los negros ni lo suficientemente blanco para los blancos. La indefinición en política mata. Pero te voy a decir una cosa, pero Trump es lo suficientemente Trump como para dar cualquier sorpresa. Porque no es lo suficientemente republicano. Estoy de acuerdo. A mí esa es la frase que me ha gustado del programa. Pero planteémonos qué podía hacer Obama. Dado el sistema constitucional, dada la coyuntura... Y sin que le pegaran un tiro. Exacto. Que obviamente eso ha sido... ¿Qué pasa en Estados Unidos? Con cierta frecuencia. Por supuesto, que pasa. El porcentaje de posibilidades que tiene si eres presidente de los Estados Unidos de que te peguen un tiro... Se dispara. Bueno, los hechos más que con Kennedy lo que pasa es que... El secretario general del PQS tenía el mismo problema también. Más que que les enviaran a una central eléctrica... Pero vemos por hecho que Obama es una persona valiente que está dispuesto a morir. Yo no... Sus ideas. Y no pienso que es así, sino más bien hasta qué punto el mecanismo político, el proceso político, te lo permite. Yo creo que a Obama no lo salvó él mismo, lo salvó Bernanke, que estaba de antes. Ah, de la Reserva Federal. Claro, estaba desde el 2006 y es el que analiza que... Porque es especialista en la gran recesión del 29 y analiza que... Digamos que tiene que haber una inyección monetaria, un paquete de estímulo, que es la American Recovery and Restartment Act, que es del 2009. O sea, nada más, febrero, así, nada más la investidura. Eso es lo que estabiliza un proceso que hubiera convertido la actual crisis que no se ha solucionado en una cosa aún peor en términos catastróficos. ¿Eso qué le permite? Le permite muy poco. Es decir, las restricciones presupuestarias son enormes. El endeudamiento implica que él, y esto desde el punto de vista de la política exterior hubiera sido clave, hubiera estado en condiciones, dado que se ha producido y todo el consenso de Washington se rompe y reconoce que la gran moderación, la llamada gran moderación de los 80-90, es decir, de que los ciclos de negocios ya no iban a tener esos lados o debajo, la crisis demuestra que eso es falso, es decir, que todo el consenso de Washington se ha roto. ¿Qué tenemos para sustituir? Él tenía equipo, y no digamos con gente, en fin, de la escuela de Minsky u otros que podrían estar ahora con Sanders, para hacer otro tipo de política de un paquete de estímulos global, es decir, llegar al FMI, llegar a Draghi, llegar a los de la austeridad en Europa y hablar con los chinos y con los BRICS para cambiar todo el tinglao. En absoluto lo hace. Entonces, ¿por qué? Porque el paquete de estímulos bajo esas condiciones implica que lo que Varoufakis ha llamado el minotaurio global no se puede tocar, puesto que si lo tocamos sin un mecanismo de gobernanza global, pues voy a ser el suicidio, el bombero pirómano. Eso lastra completamente su... No puedes hacer nada con esa ley de restricción presupuestaria y sin una coalición política que te permita luchar contra Capitol Hill. Recordaos que en 2013 hubo el cierre del gobierno, casi el cierre del gobierno. Sí, sí. Vamos un segundo a Zapping, volvemos con Marga, con Jorge y con todos los demás. Adelante, Zapping Apache. Hay unos 66.000 soldados estadounidenses en Afganistán, aunque el presidente Barack Obama ya ha anunciado que retirará a la mitad durante este año. Los que parece que continuarán son estos aviones no tripulados, los drones. No tengo ni el tiempo ni las más mínimas ganas de explicarme ante un hombre que se levanta y se acuesta bajo la manta de la libertad que yo le proporciono y después cuestiona el modo en que la proporciono. Preferiría que solo dijeras gracias y siguieras tu camino. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo a qué creas tú que quieres derecho. El programa de asesinatos selectivos con drones vuelve a la palestra de la opinión pública luego de que se publicara información secreta proporcionada por un informante cuya identidad no fue revelada. La precisión de los ataques arroja un 88% de víctimas civiles. Estados Unidos estima que sus ataques selectivos con aviones no tripulados han matado a entre 64 y 116 civiles desde que el presidente Barack Obama llegó al poder en 2009. There's no doubt that some innocent people have been killed by drone strikes. The rate of civilian casualties in any drone operation are far lower than the rate of civilian casualties that occur in conventional war. Muchos vivos merecerían la muerte y algunos que mueren merecen la vida. No seas ligero a la hora de adjudicar muerte o juicio ni los sabios pueden discernir esos extremos. A medida la sensación quizá estoy equivocada que como habrá causado un año y medio se activa parte de la administración Obama como para dejar algún legado que se acelera las relaciones con Cuba Exactamente que son las que dan premio O acelera el TTIP o el TTP que es la gran apuesta de la administración Obama y es el tema que yo quería introducir eso sí que es una gran apuesta de un operador mundial y que yo creo que tampoco lo ha jugado muy brillantemente puesto que espero que el TTP no se firme y el TTP pues es otra cosa como tú has dicho mirando hacia el Pacífico volviendo a los presidentes que miraban más al Pacífico Preocúpate más por Canadá Por supuesto estoy hablando solamente de lo que es la apuesta de Obama en decir la defensa a ultranza del TTP y del TTP porque uno por eso está negociando es el Z más el problema por cierto llamo desde aquí a una manifestación que va a haber en Madrid que es de octubre contra el Z para el que quiera pasarse pero en cualquier caso como la búsqueda de un legado de un gran gesto que le permita pasar a la historia porque no lo tenía Es que no ha sido una administración yo lo he dicho alguna vez es una administración demócrata muy cosmética bastante más cosmética de lo que fue la del presidente cosmética cosmética que se ha basado mucho en las formas y en la última recta final ha tomado decisiones arriesgadas por ejemplo a mi me parece muy bien normalizar las relaciones con Cuba pero tiene un efecto electoral inmediato en Estados Unidos por eso lo comparaba con el de Lyndon Johnson cuando deja el sur son 29 votos electorales que han votado por Obama en las últimas dos campañas en esos 8 años y que Trump está ganando por ejemplo los últimos sondeos en Florida tiene su sentido por las relaciones con Cuba esa es una decisión que toma Obama personalísima en relación a su elevado eso solían hacerlo los republicanos es decir los cubanos siempre que hablas con ellos te dicen mucho mejor con una administración conservadora porque como no es sospechosa de negociar como aquí el PSOE y el Partido Popular es decir si a Margaño le hubieran dejado más margen con Cuba hubiera podido llegar legísimos por eso es sorprendente es mucho de decisión personal también yo creo que hay una apuesta de futuro ahí porque es verdad que la comunidad cubana de Miami que tiene mucho peso electoral desproporcionado y que generalmente es más republicana porque detestan a los demócratas desde Vallaco los chinos pero si es verdad que las generaciones jóvenes no son tan anticastristas y todo este tema de la política con Cuba son mucho más aperturistas con lo cual ahí a lo mejor en este ciclo aún no pero de cara al futuro yo creo que la electoralmente le va a beneficiar entonces no creo que sea tan desastroso luego también en este ciclo electoral cuenta con que bueno Cuba tiene una Miami que Florida tiene una demográfica muy hispana con lo cual no pero pero no es lo mismo el hispano en Nuevo México que ya os digo que por ejemplo Trump es competitivo por lo especial que es Trump también pero que no debería serlo que es sorpresivo lo digo para el que le gusta por ejemplo la serie Breaking Bad que ese es el estado de Breaking Bad pero dos el latino como bien estabas explicando en Florida es distinto ¿cómo lo ha ido conquistando a base de años? el partido republicano diciéndole es que es republicano pero no lo sabes bum 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 e ir metiéndoles el argumentario republicano y lo han conseguido y tiene una gran base social también entre el sector más joven otra cosa es que el mensaje de Obama fue tan poderoso en el 2008 y en el 2012 que conquistó Florida que es un swing state muy importante bien está en juego en este momento y más en juego después de la decisión de Obama para mí Obama son como tres grandes mensajes puede ser muchísimas cosas pero porque digo que es cosmética el tema de Cuba creo que se hace el último año y se hace no como una apuesta estratégica sino lo tendrías que haber hecho como por ejemplo cuando quieres hacer lo ObamaCare que queda absolutamente insuficiente que es su segunda gran apuesta por lo que se le ha recordado pero que tampoco ha sido una reforma del sistema nacional de salud norteamericano hay que decirlo con claridad ha sido también cosmética ha sido más formal que de contenido y de real de hecho para justificarlo se dice que habrá que esperar décadas y que dentro de unas décadas se hablará bien de lo ObamaCare de la reforma sanitaria y luego su reforma económica y su planteamiento económico insisto ha sido una salida macroeconómica correcto pero siempre ha sido un presidente de mensaje y pongo el dato solo él después de Reagan eso es lo único que lo que se parece a Reagan desde el punto de vista electoral consigue ser reelegido con un 8% de paro superando el 8% de paro es la fuerza de su mensaje pero su mensaje en que ha quedado en lo que se dice en la política norteamericana que al final son los logros pues en estos tres parámetros que estamos hablando y la mayoría de ellos están tratando de cacarearlos el último año de mandato cuando eres el pato cojo cuando ya sabes el día de tu retirada y sabes que en enero del año que viene hay una investidura y un discurso oficial inaugural de otro presidente o presidenta y yo creo que de manera precipita y a mí me ha sorprendido porque Obama yo lo quiero recordar hace 8 años todo el mundo tenía muchas esperanzas puestas en él no ha sido un presidente histórico es histórico el primer presidente afroamericano y eso por eso decía cumple los sueños de su padre pero King que solía decir yo tengo un sueño un único sueño seguir soñando por la libertad por la justicia en esta evaluación Obama no sale bien parado aunque tenga aspectos más positivos que negativos yo alguna vez he defendido aquí a John McCain que hubiese podido ser un buen presidente con muchos matices gran incomprendido en Europa porque es un Maverick de la política norteamericana un verso suelto y con esa admiración de Obama de la segunda guerra mundial y de la guerra fría curiosamente para mí fue la gran victoria de Obama más que incluso la de Hirari la que consigue contra John McCain y lo recuerdo y termino por una cosa que le pasa a John McCain caída de Littman Brothers os recuerdo estaba por delante en los sondeos en el momento en que la economía va mal en Estados Unidos el voto demócrata suele subir y estaba por delante John McCain a un mes de la elección de Obama y otra cosa que es muy curiosa y que tiene que ver además con el cambio de ciclo y las relaciones de Estados Unidos con América Latina que implica el cambio de Bush a Obama lo leí el otro día en un libro de Martin Meden sobre Colombia digamos el gobierno Bush había sido el sostén del gobierno de Álvaro Uribe en Colombia y si recordáis cuando se produce la operación espectacular del rescate de tres espías norteamericanos en poder de las FARC Uribe intenta entregárselos a McCain para que McCain se presente con los tres tipos en Estados Unidos y los liberan cuando McCain acaba de coger el avión casi 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 le sale porque la administración Uribe tenía mucho interés en que continuara una administración aunque no fuera Bush aunque McCain tuviera digamos como como otros matices pero una administración republicana en Estados Unidos y no le sale esa operación y quien sabe lo que hubiera ocurrido si McCain el veterano de guerra el que estuvo secuestrado en Vietnam vuelve con los tres héroes norteamericanos secuestrados por las FARC pero no ocurrió ¿Trump no admite Trump no admite matices? Cuidado Todos los que quieras No, no, no quiero decir por ejemplo en lo económico No es exactamente un republicano puro y duro Totalmente No, no, no en materia totalmente sí totalmente sí de acuerdo contigo Pues eso convendría que también lo analizáramos porque cuando hablamos de Trump estamos hablando de Diablo Obama Trump pegadura en el lugar de seguridad es hablar de Trump que ya hicimos un programa Claro, claro Te hablo de Trump pero digo que Trump tiene esa ventaja competitiva puesto que el anclaje digamos el sometimiento del partido demócrata a Wall Street y por lo tanto las políticas digamos welferistas son anatema completo y Trump aprovecha esa ventaja obviamente Trump es un sinvergüenza o sea no lo compares con un estándar europeo Creo que es más interesante ver ¿Por qué más sinvergüenza Hillary? Bueno A ver son los dos políticos más odiados de Estados Unidos rápido Son los dos más odiados Yo quería hablar de un asunto también igualmente importante que es el cómo ha gestionado digamos la presidencia Obama todo el proceso Oriente Medio Irak Afganistán Israel ¿no? Acaban de firmar no sé si lo le disteis el nuevo acuerdo Sí, pero que es curioso porque leía en el país que sigue teniendo algún artículo legible que a Netanyahu no le ha gustado nada y a los medios ¿por qué? Porque por supuesto es una inyección de dinero para hacer inexpugnable Israel es decir prepararse para la guerra prolongada Pero tiene algo de fin Ahora le obliga a comprar las armas a Estados Unidos es decir está saboteando la industria militar israelí entonces están absolutamente enfervorecidos porque no queremos ser el 52 Estado Pero los israelitas le darán la vuelta a eso Bueno, ya veremos Ahora bien eso es otro tema de un forapache es decir la influencia de Israel en la política exterior norteamericana con Israel que eso se las trae o sea ha habido momentos en los que eran los propios sectores sionistas en Estados Unidos los que condicionaban la política exterior de Estados Unidos hacia Israel contra los intereses norteamericanos No sé si hay más problemas De verdad Y además hay también como en el caso de Uribe con McCain ha habido una apuesta clarísima por verte en Netanyahu por Romney en 2012 y bueno en este caso algo más ambigua pero también la influencia de abono es brutal y en este caso yo curiosamente me parece que es Clinton la candidata que va a recibir más apoyo de los populismos de los populismos sin duda es el don Adelson que digamos en el peso pesado de los donantes pro-Israelis republicanos a Trump yo creo que le dona dinero es no me equivoco ¿no? por explicar una cosa de Trump que me sabe mal no decía algo de Trump lo que pasa que ya como ya lo hicimos en un programa entero pero es lo suficientemente Trump es lo que quiere decir Trump no es un desconocido ni es un tío que se presente ahora y la gente no lo conozca le conoce desde hace 40 años antes de que incluso arruinara empresas las levantara y tiene una experiencia televisiva importante yo siempre he dicho aquí que siempre hay que poner Trump príncipe de Bel Air para ver el furor que generaba entre el voto afroamericano ese Trump joven por ejemplo ha tenido muchas vidas Pablo Carbonell cuando estaba en Caiga quien caiga saludando a Donald Trump lo digo porque es una persona muy popular y yo lo defino como un candidato muy especial muy icónico para mucha gente y muy intergeneracional en ese sentido ahora Trump es aislacionismo no solo es matizar al partido republicano sino es matizar al partido demócrata Trump es lo suficientemente Trump en Estados Unidos Mariana en Francia Trump es lo suficientemente Trump y luego creo que he sido un poco crítico con Obama voy a decir algo positivo que me parece muy llamativo de su trayectoria política en el año 2000 fijaros que curiosidad Obama le convencen unos compañeros del partido demócrata él había perdido unas elecciones al congreso y estaba pues un poco plof y le dice bueno vente te vas a rehacer un poco venta la convención nacional demócrata del año 2000 recordar Al Gore Bill Clinton todavía bueno pues resulta que no tenía ni el pase para poder entrar dentro del estadio y tuvo que ver esa convención y por tanto ahora los dos matices y sus dos próximos pasos en su trayectoria en los pasillos y en los monitores bien cuatro años después él abre la convención nacional demócrata con John Kerry y ocho años después de ese momento que está absolutamente despreciado por parte del partido demócrata es el candidato a la presidencia o sea es espectacular lo digo porque sobre todo en la política moderna de los últimos años hay que darle ese valor individual pero estábamos hablando antes por eso estaba siendo crítico de la administración Obama que ha sido una administración Clinton plus bastante bajo mi punto de vista más pobre que la de Clinton también es verdad que ha sido el presidente de la gran recesión como estabas apuntando y bueno tienes más limitaciones pero no ha sido un presidente insisto histórico pues hay otras por diferentes motivos ¿por qué no reconocemos que el populismo que en estos momentos es el que está arrasando realmente el populismo tiene un componente evidentemente nacionalista tiene un componente nacional o no espera en Francia evidentemente el populismo no puede ser igual que en España ni puede ser igual que en Estados Unidos Trump es populista te voy a decir algo que te va a gustar Jack Derrida el exterior constitutivo está claro eso Trump se lo sabe pero vamos hace muchísimo tiempo el exterior constitutivo sigue sigue no hay populismo sin exterior constitutivo por eso le construye la nación o Rusia Putin es populista también si ya sabía yo esto te deje del mal Trump es Rusia ¿el cliente crees que es populismo en España? Trump no puede ser populismo no es tan nervioso Trump no puede ser populista porque pues porque Estados Unidos no es un país como los demás o no es un país que ha tenido el rol constitutivo en el siglo XX que ha tenido Estados Unidos si tú te retiras las catástrofes te llegarán con cierto retraso pero te llegarán y te determinarán incluso dentro de tu misma legislatura obligándote a una respuesta ¿sabes quién tenía un plan aislacionista? que un acontecimiento le obligó George Bush él mismo lo dice nuestro plan era un retorno basta globalización clintonismo las intervenciones humanitarias y demás basta de todo este rollo wilsoniano tuvo el mundo feliz el 11 de septiembre y a Trump le pasará igual y le obligarán a hacerlo no hay posibilidad de ese tipo de acelerador que tenían un proyecto puede ganar pero obviamente a fin el presidente de Estados Unidos lo que no puede fallar es en la política exterior es verdad que Trump no porque además es su función constitucional entonces eso en primer lugar dos pero Trump tiene un proyecto y el proyecto de Trump que va a salir muy matizado porque tiene que hacer ejercicios de idoneidad como ha tenido que hacer Barack Obama como no puede ser de otra manera el Barack Obama el Barack de las primarias no es el mismo que el presidente Obama que sale pero no le va a quedar más remedio que tener que matizar varias cuestiones pero si hay que recalcar que Trump es puramente Trump ¿eso qué quiere decir? para que todo el mundo lo entienda fácil que tiene su propio discurso también en política interior y dependerá mucho de la fuerza que tenga en el Congreso y en el Senado para llevar a cabo su programa y su programa es para la clase trabajadora y está dentro del eje arriba-abajo por eso muchas veces he defendido aquí que una campaña que tiene ganada frente a Trump porque Trump también tiene techo como Hillary pero Hillary no enamora y eso es una lección que tiene que sacar de Barack Obama porque os recuerdo que Barack Obama como he dicho antes por esa October Surprise que supuso la crisis financiera que baja en los sondeos John McCain que le va ganando por poco a Barack Obama pero insisto gana la campaña pero podía haberla perdido pudo haber perdido también contra Mitt Romney en 2012 es decir gana Barack Obama y tiene ocho años de administración demócrata pero no es una administración fuerte no disputa la dirección cultural por donde va el país en este momento pero Trump sí o sea Trump sí aspira a conquistar a votantes de Bernie Sanders o sea eso puede parecer muy fuerte lo que estoy diciendo pero va por ahí y aspira por supuesto a la ladura del Partido Republicano y él es el clavo del abanico Jorge él Trump pero no el Partido Republicano y el Partido Demócrata esa es la parte que utiliza el populismo como técnica electoral pero no es una ideología para él el populismo insisto pero la ideología era para Obama el populismo no hay gente también la ideología no es una ideología yo creo que hemos terminado identificándolo como los fallos en el sistema algo está pasando en Estados Unidos para que pudiera haber en las primarias republicanas alguien como Trump y en las primarias demócratas alguien como Bernie Sanders en un titular de partida todos hubiésemos creído de inicio incluso hay libros escritos antes de las primarias y de su resultado que Trump siendo el candidato 16 en el Partido Republicano la alternativa a Obama por eso os decía fijaros quién puede suceder a Obama Hillary que es curioso o Trump hubiésemos creído que Marco Rubio podría ser una alternativa punto uno y la otra por ejemplo Bernie Sanders o no hubiese sido cómodo si hubiese sido una administración realmente que va hacia la victoria cultural no, no, no sí, sí pero sin entrar en su detalle digo de inicio no ha sido así y eso es respuesta también de cómo está el electorado y el electorado está crítico con la administración Obama no con su figura que es una figura icónica y lo seguirá siendo pero como fue la de Kennedy pero Kennedy nadie te va a defender la administración Kennedy te defenderá a Lyndon Johnson estamos llegando al final volvemos a la regla del minuto un minuto para cada uno de conclusiones empiezo contigo Raúl bueno insistir en eso en que Obama era una oportunidad de terminar con un curso de decadencia de la potencia americana tanto digamos como su viabilidad como nación tanto su papel después de digamos del episodio Bush del episodio de la invasión de Irak del episodio de esa descomposición de lo que se ha llamado el proceso imperial y esa oportunidad de revitalizar la democracia o al menos la coalición democrática en Estados Unidos se ha perdido y la posibilidad de digamos de poner fin o al menos intentar corregir la tendencia catastrófica del sistema económico global también es decir después del paquete de estímulos el paquete de estímulo global no se produjo en esa medida un interregno entre hacia una fase que a mi modo de ver es aún más pesimista gracias Raúl Jorge efectivamente Barack Obama no ha logrado invertir un proceso de decadencia que tiene sus altos y sus bajos y sus acelerones y sus frenazos de Estados Unidos pero yo le agradezco que no haya logrado invertir esa situación a mi lo que me preocupa es que Trump pueda invertir esa situación o sea yo estoy un poco hasta las narices como europeo del protectorado ya eso tiene que acabar gracias Jorge Marga a mi lo que más quizá me ocurre es como muchos estadounidenses es la decepción por la grandilocuencia de los discursos de Obama era como el discurso vacío permanente hablando siempre de una grandeza de los sueños es decir elevaba parecía que elevaba a nivel político una capacidad de acción que se demostró vacía desde el minuto uno y me parece que eso es degradar la política y me parece que eso es convertir la política en espectáculo y que al final puede generar monstruos como puede ser en el caso de Donald Trump compartiendo lo que tú dices yo no tengo muy claro quién es peor sobre todo en política exterior y que en otro caso tiene otra lectura que es porque en este caso las condiciones de vida de la gente hace que salte de una manera o de otra o sea Trump se entiende por el tratado libre de comercio con México y como está parte de la clase obrera americana que con razón reacciona frente al estable en qué significa Hillary y que puede ser Barry Sanders o Donald Trump pero si hay que entenderlo en términos reales y que hace que se mueva en este momento la política americana al margen de lo que ha significado ocho años de administración de Obama aquí realmente yo le acuso de haber hablado al vacío y de una manera en la que yo no entiendo la política gracias Marga Iván a ver yo creo que el gran logro de la presidencia Obama y de Barack Obama como su perfil político que es la parte positiva que se puede defender es el Yes We Can que es un mensaje que fue para toda una generación un mensaje que en esencia sigue vivo en torno a la esperanza en torno a que si se puede fíjate Podemos de todas las ideologías pero es un mensaje que ya existía primero en su campaña para el senado por Illinois y es We Can y es We Can y en América en concreto y en muchísimos países en cuanto a América no solo los Estados Unidos de América sino por supuesto América Latina y todo el espacio iberoamericano ahora eso yo creo que es el gran legado de Obama ese mensaje que hay que seguir trabajándolo por eso no consigue al final cumplir la máxima de King que era concretarlo en logros reales eso bajo mi punto de vista y luego dos creo que va a ser un presidente importante para el futuro del partido democrata eso sí porque Obama no va a terminar termina como presidente pero yo creo que no sale quemado no sale desgastado de esta experiencia gracias Iván Jorge bueno yo creo que es un poco pronto para hacer balance y no porque sea difícil evaluar la presidencia sino porque quien venga después te hará bueno no va a hacer bueno retrospección tienes que hacer balance comparativo porque esto no nos da tiempo a hablarlo mucho pero él sin ser aislacionista sí es muy escéptico contra esta idea de que Estados Unidos tiene que ser hiperactivo de puertas para afuera y en esa administración no ya en el país sino en su propia administración él ha sido el ancla muchas veces para no volcarse más intervenir mi gran inquietud de 2008 que era que toda esa ola de ilusión esperanza se convirtiese en cinismo no ha pasado y en ese sentido pues yo creo que incluso amplía digamos la ventana de Overton es decir la izquierda después Obama está movilizada está Black Lives Matter está Fight for 15 está la campaña de Bernie Sanders que casi ha desbordado a Clinton y eso es importante destacarlo así que bueno una presidencia hipocrática en aquello no ha hecho tanto daño como podría haber hecho muchísimas gracias Jorge muchísimas gracias a los seis aquí nos veremos la próxima semana en Fuertapache un saludo Gracias por ver el video.